Cómo mejorar la bolsa de trabajo basándose en las reivindicaciones de sus colegiados, el Consejo Autonómico de Enfermería ha elaborado un nuevo informe que ha presentado a la Consellería de Sanidad. Con la vicepresidenta de la Asociación Española de Matronas hablamos sobre doulas y sus riesgos. Y con una enfermera de la ONG Médicos Sin Fronteras abordamos la campaña que han puesto en marcha para que la vacunación llegue a todos los niños. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Actualizar conocimientos en el tratamiento de fracturas a través de la osteosíntesis es lo que se ha abordado en una jornada celebrada en Sativa y organizada por la Asociación de Enfermería Quirúrgica de la Comunidad Valenciana. Para la Universitat Jaume I de Castellón 2015 fue un año muy especial. Acabó sus estudios la primera promoción del grado en enfermería. La entrega de diplomas tuvo lugar recientemente y con todos ellos estuvimos entre bastidores y en el escenario. La imagen que el espejo nos devuelve al mirarnos contribuye a mejorar o no nuestro estado de ánimo. Durante una enfermedad, el buen ánimo del paciente forma parte del tratamiento. En Sant Joan, en Alicante, enseñan a pacientes oncológicas a cuidarse. Las hemos acompañado en un taller. Ahora mismo repasaremos todos estos temas, pero antes hablamos del último informe que el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, ha presentado a la Consejería de Sanidad y a los sindicatos. Se trata de una serie de propuestas de mejora de la bolsa de trabajo del Sistema de Salud Valenciano para el que se han consultado las diferentes bolsas de trabajo del Sistema Nacional de Salud. El estudio viene avalado por las altas tasas de temporalidad y desempleo entre las enfermeras de la comunidad y surge de la necesidad de crear y establecer herramientas eficaces para la búsqueda de empleo. Entre los aspectos analizados están la página web de cada bolsa de empleo, presentación de nuevas inscripciones, actualización de méritos o el baremo de méritos evaluables. Entre las propuestas de mejora se incluye la ampliación del baremo de méritos de la bolsa de trabajo, de forma que, por ejemplo, se tenga en cuenta la valoración de los servicios prestados a otras administraciones públicas de la misma categoría, como son los centros dependientes de la Consejería de Bienestar Social o los ayuntamientos. También que se reconozcan como mérito los servicios prestados en centros concertados o privados y la regulación de la bolsa interna. Hacer una nueva baremación de la nota de oposición, de la formación continua y continuada, de la formación especializada y del posgrado, del expediente académico de la carrera, de la especialidad de enfermería, de la docencia, de las publicaciones y de la investigación. A las propuestas anteriores se suman otras, como la de flexibilizar y suavizar el sistema sancionador de la actual bolsa y la de crear una bolsa cero, entre otras. La Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública reconoce a su personal el disfrute de días adicionales por asuntos particulares en cumplimiento de trienios. También reconoce días adicionales de vacaciones por antigüedad. Así se acordó en la última mesa sectorial de sanidad. Con la aprobación del citado proyecto de decreto, se equipara en dichos derechos al personal estatutario de la Consejería de Sanidad con el resto del personal que presta sus servicios en la Generalitat Valenciana. Puedes consultar los detalles en portalcecoba.es. El presidente del Consejo Autonómico de Enfermería, José Antonio Ávila, ha mantenido esta semana una reunión con el director general de Recursos Humanos y Económicos de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública para tratar diferentes temas relacionados con la profesión. En dicha reunión, Justo Herrera ha confirmado al presidente de Ezecova que la convocatoria del segundo examen de la OPE 2007 será publicada de forma inminente. La osteosíntesis y la endoscopia son un tratamiento quirúrgico y una técnica diagnóstica que evolucionan a pasos agigantados. Más de un centenar de enfermeras del área quirúrgica de los diferentes departamentos de salud de la Comunidad Valenciana han participado en unos talleres formativos sobre ambas técnicas que se celebraron en el Hospital Lluís Alcañiz de Sátiva. Si pasáis solo de 2,5 hasta los dos lados, ponéis el tornillo, lo luego medís. El encuentro también sirvió para invitar a las enfermeras a publicar sus trabajos en el nuevo portal que la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica ha puesto en marcha, una plataforma para difundir contenidos científicos y que hará más visible el papel de la enfermera. La función de la enfermería de quirófano, lejos de que en una época se pensó que si la técnica, lejos de pensar en eso, es una enfermería completamente profesional, cada vez más dedicada al cuidado del paciente en cuidarlo, en apoyarlo y aparte, claro, en colaborar con la técnica quirúrgica. Las enfermeras somos los que recibimos y tenemos que tenerlo todo preparado, tenemos que saber cómo funciona, cómo se desmonta, cómo se monta. Estas jornadas son muy interesantes porque hay que reciclarse, todo cambia. En estos dos meses vuelves de vacaciones y todo es nuevo y entonces hay que integrarse y todo lo que sea mejorar para el paciente. Aproximadamente uno de cada 100 nacidos es celíaco. Una intolerancia al gluten presente en las harinas de trigo, centeno, cebada y avena que provoca una mala absorción de los alimentos. Hace ya casi dos años que la enfermera Amparo Cuenca puso en marcha esta consulta en el Centro de Salud Los Ángeles de Alicante. Desde aquí se aporta información y formación a pacientes y familiares. De hecho, la práctica totalidad de los celíacos que han pasado por esta consulta de enfermería han recuperado la normalidad en su día a día, según indican, desde el Departamento Alicante Hospital General. De la figura de la doula y su intromisión en parcelas competenciales propia de la matrona, tal y como ha denunciado el colectivo en no pocas ocasiones, hemos hablado con la vocal de matronas del Colegio de Enfermería de Valencia y vicepresidenta de la Asociación Española de Matronas. María Isabel Castillo reflexiona sobre la responsabilidad de las propias matronas y los pasos que hay que dar y que hay que hacer para volver a ocupar esas parcelas competenciales propias del colectivo. Si un colectivo no profesional, de estas características a las que estamos hablando, ha tenido un espacio y un lugar, es porque nosotras les hemos dejado. Si hacemos educación maternal, pero no la hacemos de calidad, o en muchos centros no se hace porque hay una sobrecarga, las mujeres acudirán a quien tengan que acudir porque querrán estar informadas, porque querrán tener asesoramiento. Si reclamamos que el acompañamiento durante el tema del parto es de las matronas, tendrá que ser verdad. Y si acompañar de una forma emocional, de una forma psicológica, además de todo lo que es el acompañamiento físico, tienes que dar recursos a las mujeres a nivel de qué cosas a nivel emocional, a nivel psicológico te van a pasar, los cambios que te van a ocurrir durante el primer y segundo trimestre, cómo va a ser tu relación sexual con tu pareja. El fomento de la lactancia materna es el objetivo del concurso anual de fotografías que se organiza en la Marina Alta. Un certamen en el que colabora el Colegio de Enfermería de Alicante y que este año celebra su 20 aniversario. Organizado por el Grupo Notriza, se ha vuelto a abrir el plazo de inscripción del concurso. La recepción de fotografías finalizará el 31 de marzo. Se trata de un concurso en el que se fomenta y aporta normalidad a un acto tan natural como es la lactancia materna. Para participar solo hay que inscribirse en la web de la organización. Aunque nos pueda parecer increíble, uno de cada cinco niños no tiene acceso a la vacunación o no lo tiene a una vacunación completa. La consecuencia es que al año fallecen en el mundo millón y medio de pequeños por enfermedades que podrían prevenirse. La ONG Médicos Sin Fronteras ha puesto en marcha la campaña Pon una vacuna y sobre ella hemos hablado con la enfermera Arantxa Abril. Bueno, Pon una vacuna es una campaña que ha realizado Médicos Sin Fronteras este año. Estará vigente hasta febrero y con la que queremos dar a conocer la realidad que hoy en día viven muchas personas. Y es que uno de cada cinco niños no tiene acceso a ningún tipo de vacunación o no a una vacunación completa. Pues estamos hablando de vacunas como de la meningitis, estamos hablando de vacunas como de la neumonía. Pues con esta campaña los objetivos eran varios. Por un lado dar a conocer esta realidad que pensamos que mucha gente desconoce y que es importante y que puedan contribuir de dos formas. Si quieren por un lado contribuir económicamente, porque como ya habéis visto llevar a cabo estas campañas de vacunación es extremadamente costoso. Y por otro lado, y también muy importante, que firmen esta campaña contra estas farmacéuticas para dar a conocer esta realidad y para pedirles por favor que reduzcan el precio de las vacunas. Una entrevista que podéis ver íntegra en nuestra web. El Paraninfo de la Universitat Jaume I de Castellón se vistió de gala para celebrar el acto de graduación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. Se trata de la primera promoción de graduados en la enfermería que sale de esta universidad, aunque finalizado en el curso en 2015, el acto se ha celebrado recientemente y hemos estado con ellos entre bastidores. Entre bastidores es coloquen la beca de graduats. Uns graduats amb una peculiaritat, perquè ells són la primera promoció d'estudiants que obté el grau d'infermería a través de la Universitat Jaume I de Castelló. Hoy recogemos ya el fruto de varios años de trabajo y ya tenemos en el mercado a esta primera promoción que realmente es el estandarte y la bandera de la UJI en la sanidad de la provincia de Castellón. Punt i final en versió de gala per a concloure anys d'estudi i d'esforços, però també un punt i seguit per a parlar del futur laboral. Jo soc molt positiva, jo penso que realment estem molt ben formats, a la UJI han sigut quatre anys molt intensos, han format molt bé, moltes pràctiques, jo crec que hi siguen unes persones molt vàlides. Estoy trabajando a ellos sueltos, según me llaman, en el hospital, en el centro de salud y actualmente estoy estudiando el máster de la UJI, que también se imparte aquí sobre investigación. A partir d'ara, amb el títol d'Avall del Bras, arriba l'hora de fer allò per al qual s'han preparat amb tanta il·lusió. Benvinguts al món de la infermeria. El maquillaje también puede servir como tratamiento para pacientes que están pasando por una enfermedad. Eso es lo que pensaron las profesionales de oncología y del Hospital de Día del Hospital Sant Joan de Alicante. Junto con la Fundación Estampa han puesto en marcha talleres para el cuidado de la piel y cosmética dirigido a mujeres que están pasando por un proceso oncológico. Hemos estado con ellas y también con las profesionales de enfermería en uno de estos talleres. Se les seca muchísimo la piel, más que a la población en general. Y en el taller lo que hacen es insistir mucho en la forma de hidratarse, cuando se tienen que hidratar y es muy importante para ellas ese. Minimizar los efectos secundarios ayuda a poder continuar con los tratamientos y no tener que disminuir las dosis. Primero se les explica los productos que contienen neceser. Maquillaje y cremas para la protección y el cuidado de la piel. Con su aplicación las esteticistas van desgranando los pasos para cuidar piel, cabello y uñas. Después de haber aplicado el maquillaje y el contorno de ojos aplicaríamos polvo. Y de lo que se trata es promover el bienestar en el paciente y resolver todos los cambios estéticos que le provoca el tratamiento médico, la quimioterapia, la radioterapia. Ánimo a todas las mujeres que han pasado por una situación como la nuestra que no se abandonen. No se abandonen porque nos tiene que quedar algo de nuestra feminidad y hay que buscar un poquito de tiempo. Y uno de los aspectos estéticos más importantes para todas ellas es el maquillaje de las cejas. Tú la aplicas y con el polvo se sombrea y queda bastante natural. Y es más sencillo que a lo mejor dibujártela. Se puede hacer de las dos formas. Una forma más de que el espejo devuelva la mirada, que el tratamiento oncológico ha ido cambiando. Hasta aquí el repaso a las noticias de esta última semana relacionadas con la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana. Ya sabéis que volvemos a vernos el viernes a la una de la tarde. Pasad una feliz semana. Adiós. Adiós.